Automovilistas que circulan por la carretera tecistán en Zapopan, se quejan por las malas condiciones que se encuentran los carriles laterales en ambos sentidos. En recorrido realizado esta mañana, las cámaras de Meganoticias captaron la gran cantidad de baches y las grietas que hay en el pavimento en diferentes tramos, lo que obliga a los conductores a esquivarlos, aunque no todos lo logran, y terminan cayendo en los hoyos. Fatales, sí, acabo de caer en un bache y en muchos más que están más atrás, pero ya me acostumbré, ya esto es normal, muy peligroso porque te puedes distraer con la caída al bache y se te va el volante, se te va el volante del lado. Sí, está grave, no sé por qué, inclusive en los carriles centrales hay dos hoyos siempre allá, no sé si los hacen al drede o no sé, y las laterales sí tienes razón, hay muchos baches, entre más te retiras de la ciudad hay más problemas, tienes que ir como en empedrado, entonces sí está grave. Además, faltan banquetas en distintos puntos, como es el tramo de 300 metros que comprende de la calle Cuarta Poniente hasta el terreno, donde se construye la ciudad laboral, en donde solamente es terracería y complica el andar de personas con discapacidad. Me importa mucho, fíjate, yo tengo un hijo discapacitado, por aquí bicis, motos, en cualquier momento me lo avientan y valió, pero para eso lo usan, más cuando hay mucho tráfico, ahorita en tiempo de lluvias es espantoso, no, así hace falta que arreglen. Román Ortega, Meganoticias.